Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial y fraterno, un abrazo de hermano a todos ustedes que nos ven en este espacio La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, heraldo del Evangelio. El día de hoy quiero comentar el Evangelio que se proclamó el día domingo anterior, Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 2 al 16. En este Evangelio nos presenta la pregunta que hacen los fariseos a Jesús para ponerlo a prueba y hacerlo caer. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo de israelitas conocedores de la ley y la Torah, o sea, es la misma, la ley. Y los profetas, más bien, que observan al pie de la letra pagar el diezmo, dar las limosnas, ir al templo cada vez al año, o ir a la sinagoga, hacer las oraciones en las esquinas de las plazas, que todo el mundo le rinda pleitesía y que les den los primeros lugares. Esos son los fariseos a los que Jesús los llama muchas veces hipócritas, y al que Juan Bautista los llamó una vez raza de víboras. Entonces a estos fariseos es que Jesús les va a responder, porque ellos le están presentando una ley que les dio Moisés, se llama ley del levirato. ¿Qué quiere decir la ley del levirato? Que un hombre podía repudiar a su mujer, darle un acta de divorcio, rechazarla. Esto lo encontramos en el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, y dice así, versículo 1 en adelante. Si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribe el acta de divorcio, se la entregará y la echará de la casa. Ella después que haya abandonado la casa podrá casarse con otro, pero si el segundo marido también la aborrece y le escribe el acta de divorcio despidiéndola de su casa, o bien este segundo marido muere, el primer marido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, porque está contaminada. Será una abominación ante el Señor, y tú no puedes manchar con un pecado la tierra que el Señor tu Dios va a darte en herencia. Palabra del Señor. Esa es la ley del levirato, queridos fieles. También, más adelante nos va a decir que se podía tirar la sandalia al borde del camino para rechazar la mujer, y que cuando pasara el pariente más cercano uno le cobraba la dote por esa persona y él se la podía llevar. Ese es el caso, por ejemplo, de Ruth la Moabita. Ahí lo relata en ese libro cómo es la ley del levirato un poquitico. Jesús nos está hablando a nosotros de esta ley y nos está diciendo que en el principio no era así, que si no han leído el libro del Génesis, porque en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, nos está diciendo que Dios los hizo hombre y mujer. Y en el capítulo 2, versículo 24, les dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos formarán una sola carne. Esa es la enseñanza que les dice. Eso es Mausés porque este es un pueblo de dura serviz. En este tiempo también las nuevas filosofías nos están presentando otras facilidades. Y Jesús lo que nos quiere invitar es a que amemos a la persona como si fuéramos una sola carne, porque nadie, tenemos que amar tanto a la mujer como a nuestro propio cuerpo, porque nadie atenta contra su propia vida. Segundo, dentro de la Iglesia Católica no existe el divorcio. Existe la nulidad matrimonial, es el consentimiento viciado por infidelidad, por mentira, por engaño, por presión, por coacción, en fin, por todas esas cosas. Pero no existe el divorcio como tal, ¿cierto? Nos están invitando a un amor puro. Por eso Jesús pone a un niño en medio de ellos y les dice, el que sea como este niño puede entrar en el reino de los cielos, porque no hay ningún interés económico, porque son unos sentimientos sinceros, puros, capaces de perdonar a su papá cuando lo castiga. Y también, en su inocencia, aspira a ese reino que ama y busca la protección de Dios, su Padre. ¡Feliz día para todos! Un abrazo. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mis senderos. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luz en mis senderos. Luz en mis senderos. Luz en mis senderos.